Hoy nos hemos acercado hasta el movie jazz para volarnos en la prueba de sonido de la Oga Futsi. En Valentín Televisión nos acerca a la nueva gran estrella del jazz moderno, educada en Italia y Nueva York, pero también crecida musicalmente en España. ¡Gracias por ver el video! 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 que son Javier Colina y Guillermo McGill, y también el Boggy Jazz y Dick, el propietario, que es una persona con gran sensibilidad y gran corazón, que de hecho nos ha dado esa oportunidad. Entonces, primero eso, y yo solitamente presento, mis conciertos son piano y voz, porque mejor sabe que me han acompañado, pero en esos casos, mejor acompañada. Y eso ha pasado solo en Nueva York y en Berlín. En otros sitios del mundo no tengo trío, solo en Madrid, Berlín, y no hay. Pues mira, es Hugo Noquebo, que es el bass player de Tom Harrell, es un contrabajista con el Gendos Miquillés, había hecho un videoclip en Nueva York, y tocando en la terraza de Michael Urbeneta, de Kukushumushu. De hecho, él produjo el disco, perdón, este videoclip, que se encuentra todavía ahí por los YouTubes. Y nada, había habido una gran química musicalmente, entonces Hugo Noquebo enseguida. Y luego, Connie Strangham, que grabó Hardcore de Kurt Rosenwinkel, y me había impactado mucho a su manera. Este tiene 26 años que ganó el premio de Thelonious Monk en Nueva York hace unos años, o sea, como un poco genio. Y entonces, trío, en principio íbamos a hacer trío, piano, ellos dos, y voz. El disco iba a ser así, pero surgió Michael Leigh, que es el líder de un grupo que va a ser, como, ha sido nominado a los Grammy Awards este año. Y ese grupo se llama Snarky Papi, y él es otro genio, de 27 años. ¡Suscríbete al canal!